Todos los días me despierto sintiéndome extremadamente afortunado. Las personas me preguntan que por qué viajo y he de confesar que esa pregunta algunas veces me hace sentir culpable. Alan, ¿por qué viajas? La verdad, porque yo lo elegí. No fui un niño viajero, ni siquiera fui un adolescente viajero. No me interesaron los libros hasta después de los 20 y como la mayoría de las personas pensaba que recorrer el mundo era para los ricos o muy afortunados. Hasta que viajé. Trabajé y ahorré durante seis meses para ser mi primer mochilazo Asia. Allí comprendí que viajar no es gratis, pero vivir tampoco lo es. Hay gente que ahorra para comprarse la ropa que le gusta o el coche de sus sueños. Yo ahorro para comprarme los mejores recuerdos. Viajar ha sido una decisión más que un destino. He decidido que voy a invertir el fruto de mi trabajo en experiencias, en cosas que me llevé a la tumba. Sé que allá afuera hay un mundo esperándome y no pienso faltar a la cita. Quiero respirar otros aires, pisar otras tierras, sonreír sin idioma y gozar cada rincón de este planeta al cual llamamos hogar. Si tengo la oportunidad de llegar a viejo, quiero que al mirar atrás en el álbum mental de mis recuerdos, suspire y diga, ¡qué increíble vida tuve! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo la sensación de que cuando mi vida termine, alguien tomará mi mano y me preguntará, ¿Te divertiste? ¿Tú qué contestarías? Como dicen por ahí, no viajamos para escapar de la vida, sino para que la vida no se nos escape. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!